ok bueno salió una sesión nueva de VISA RAP la número 45 creo que es 45 y aquí estas zetas no sé si la PC menciona pero la zeta creo que es de España nunca he escuchado vamos a darle play a esta jodienda a ver que nos trae esta sesión esa tía es la más chula no tiene un piquete lo que ya tiene es un buen piquetón y no hay tiguerón pasa nena salvaje que se le comparte con ese culón encima rebota me gusta mi blón lo que quiero que mueva el chapón que baje de espalda rebota en tu nalga me trepide encima con ese culón flow mira la 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 el esta dura la muchacha, nunca la había escuchado, esta dura en un flow muy cabrón ahí y obviamente el ritmo, las pistas de gizarra siempre son otro nivel pero la chamaca le va metiendo heavy, está bueno, vamos a seguir la película resulta con la crítica del puro la matriculada, la mandíbula se adapta bien al ritmo no, no, mano, pero es que la pista está bien exagerada también, bro ese pizarra del tapillo, pizarra del tapillo, brother, no le baja y así es que tiene que hacer, no le puede bajar, el chamaco va para arriba y eso es que le está invitando exponentes de diferentes partes del mundo está duro también, hermano, el que no son dos hombres que también inviten mujeres, hermano eso está duro también vamos a seguirlo duro, duro ahí salió Eladio está dura, hermano, la canción está dura yo creo que es de los mejores beats of rap la verdad que sí está el de Eladio, está Snowda Product está el de Naughty Peluso este, ¿cuál otro? el de Niki y esta muchacha tan duro y el de esta otra muchacha el que se llama ella ay, Dios mío, se me olvidó el nombre anyways esta, esta, este bizarra número 45 de ahora está entre los mejores para mí de verdad que sí me mete duro la muchacha y el ritmo está bien hija puta bueno, mi gente esa es la que hay por hoy mañana vamos a ver qué sale seguimos por ahí a ver qué otras cosas salen por ahí para seguir sancionando y nada, seguimos cuídense, mi gente sobre eso un saludo un saludo